Música Aquí Joker, comencemos la transmisión Estamos grabando la cuestión, ok Hola chicos y chicas de Youtube, soy Game & Watcher de L2D Y bienvenidos al episodio número 13 de Pikmin Bueno, al día 3, mejor dicho Y pues hoy día vamos a terminar de hacer algunas cositas en la laguna Como por ejemplo terminar lo de las ranas Terminar lo de esta cuestión Pero antes vamos a ir por los bulbos Que yo creo que van a estar jodiendo mucho el día de hoy Yo creo, bueno Es solo una especie de pensamiento que tengo Pero más vale prevenir que lamentar Vamos ¡A la carga! Tendrá néctar Ahora sí hay néctar señores Hora de ponerse mamadísimos Porque este pequeño bastardo Nos la va a poner difícil Bueno, pequeño no tiene nada Pero... Pégale, 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 pégale ¡Eso miércale! ¡Listo! Que deje de estar jodiendo este güey Ya con eso listo Vamos a cambiar los Pikmin azules Ok, vamos a cambiar los Pikmin azules Eso Ok, tenemos 603 Pikmin en el juego Tenemos 603 Nada mal Vamos a dejar que salgan esas cosas Vamos a sacar más Pikmin azules Ya nos deshicimos de un problema Y yo creo que ya vamos a poder Transportar las piezas como hubiéramos querido A menos que este compadre se siga tropezando Listo, yo creo que sí estamos bien Vamos por el dulce néctar De manzana Ok, vamos aquí, vamos aquí Casi todo el pelotón con flor Ok Nada mal, eh Nada mal, señores Ahora Hay que ir Primero 68 Vamos a hacer que estos compadres Se queden ahí Terminando el puente Ahí está Menos que con estos Vamos a ir a partirle la madre A las ranas Vamos a mostrarles De qué lado más que la iguana Compadre Ven acá Ven acá Ven acá Uy Uy Uy, wey Casi lo Casi lo se entorta Cambia de lado En serio Mata uno Y mata dos Ya de una vez todo No salten Eso Ah, señores Cómo me hartan Cómo me hartan Esas cosas Cómo me hartan Las malditas ranas Ok, ok, ok 59 Ok, que ya se lleven esto Mientras que nosotros Los 48 Principales Y no me está patrocinando La cadena de radio Mira, vamos a matar Este cabrón No salten De nada Pum, vale. Venga pa' que se entretenga. Que estos pigmins se lo lleven. Mira, yo diría que sería mejor que se los lleven por acá. Ya tendríamos una pieza y tendríamos más para multiplicar a los pigmins. Y ok, ellos ya llegaron a la cebolla. Ok, mientras dejo trabajando a estos compadres voy a ir a cambiar pigmins y acá y hacer la otra pieza. Emisor de gluones. No tengo ni idea de cómo funciona, pero hará que el Dolphin vuelva a despegar con su característico rugido. He recuperado 24 de 30 piezas. Si pudiera recuperar 5 más, podría aumentar la capacidad de mi nave. Ok, vamos. Mira, vamos a dejar a estos compadres a lo suyo. Ok, mientras ellos hacen esto. Yo voy a ir por ellos. Vamos a hacer la otra pieza que nos falta. Ok. Esto se encuentra guerreros. ¡Es de mi pinche guerrero, weón! Eso, vamos, vamos, vamos. Todo el mundo. A la agüita para echarnos un poquito de refrescante. Ok, hay que continuar. Y se me olvidó que ahí estaba ese hijo de su pinche madre. Y si no lo matamos o si no hacemos algo con él, va a estar jodiendo, así que... Nos la pelas, weón. Nos la pelas, weón. No, cargan este azul. Dije que cargan este azul. No hace falta, ustedes llévense este. Malté cuatro. Son seis. ¡Épale! Ahora sí. Ahora sí, vámonos. Ok, vamos a agarrar esta pieza. Vamos a teñir a dos pigmin. Ok, vamos a... Listo, vamos a dejar a estos aquí. No, porque son... ¡Ah, son subnormales! ¡Súbanse para allá! Que se suban para acá. Ahí está. Espero que no se caigan, espero que no se caigan. ¡Y suben la marea! Y a estos perros no dejan de estar castrando, weón. ¡Qué transo animal! Hay que dejar estos aquí. ¡A chingar a su madre! ¡Suben! ¡Suben! Vamos a meter a los pigmin. Vamos a meterlos a las... A estas madres para... Multiplicarlos y hacer los pigmin amarillos. No se preocupen, no les hago daño. Simplemente... Son necesarios. Hay que ver cuántos más necesitamos. Vamos por acá. Yo creo que... Yo creo que con esto es más que suficiente. ¡Suben! Uy, estuvo muy cerca esa boya. Ok. Y todavía sigue, weón. Como que ya, ¿no? ¡Ay, weón! Casi se muere ese. ¡Corran, corran, corran! Ustedes, no, idiotas. Ok. Eso fue la... Eso fue la planta. Eso fue la planta. No se preocupen. Ok. ¿Cuántos necesitamos? 20 pigmins. ¡Maldita sea! ¡Eta! Que no se caiga ninguno. Eso, que no se caiga ninguno. ¡Con permiso! ¡Sube la marea! Vamos a agarrarlos todos. No quería lanzar ese, pero... Que no quería... ¡Ah, maldita sea! Ya fueron todos, compadre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13... ¡Ay, no sé si me va a alcanzar el tiempo, weón! Pero hay que ver. Para creer, weón. Ya fueron suficientes, weón. Ok. Ok, ya fueron todos, ok. ¡Rápido! Vamos, amigos. Ustedes pueden, ustedes pueden. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Nomás bájenlo, nomás bájenlo. He encontrado a mi reactor, Kronos. Con esta extraña nueva tecnología, se puede deformar el continuo espacio temporal y convertirlo en energía. Nunca dejo de asombrarme de la cantidad de misterios que encierran las piezas de mi nave. Y pues, ok. Listo. Ahora, hora del cambio. De los cambios extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna. Ok, vamos a dejar estos aquí. Y va a ser un problema con estos animales. Viene uno. Viene dos. Viene tres. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Esperemos que podamos hacerlo. Ok, vamos. ¡Sube! Vamos, ustedes saben nadar. Vamos a cambiar a pigminos azules. Vamos, ustedes podían hacer pigminos azules. Ok, lo más les recuerdo que no les estoy haciendo daño. Solamente les estoy cambiando el color. Ok, ya están. Ok. Los otros pigminos, ¿dónde están? Ahí están enterrados. Ahí hay otros enterrados. Ahí están otros, ok. Vamos por los pigminos que están enterrados. Bueno, que están enterrados, que están... Ahí en su rollo. ¿Dónde están? A llevarse la pieza, esperemos. Sí, porque los otros están a tomar por culo, guan. Ok. Esperemos que se los lleve por el buen camino y no por donde está lleno de enemigos. Porque no voy a estar haciendo esta hueá todo el rato, guan. Llévenselo. Llévenselo. Y como esperaba, se lo llevan por el buen camino. Vamos rápido. Eso, se lo están llevando por el buen camino, ok. Ahorita no me preocupo de los demás. De lo que sí me preocupo es de poder llegar con estos hijos de su madre. Que se están tardando como si no hubiera mañana. Me troleo esta madre, esta cosa de... Rápido, Lima. Rápido. Lo que me harta es eso, que se toma... Se tarda tanto en hacer una cosa tan simple. Rápido, rápido. Hay que agarrarlos a todos, agárralos a todos. Como a los Pokémon. Atrápalos ya. Ok. No hay ningún Pikmin en peligro. Ok, se están llevando a la pieza. Están llegando bien. ¡Fut! Más piezas de... De infarto. ¿Todo el mundo está llegando bien? Ok. Cuenta regresiva, señores. ¿Podremos hacerlo? ¿Podremos hacerlo? Yo digo que sí. Todo es cuestión de confiar. En los Pikmin. Yo les dije. Ahí estoy yo atrás. ¡Nueva pieza! Reactor Kronos. Este reactor transforma las permutaciones del continuo espacio temporal en pura energía. Es demasiado técnico. Incluso por un entendido como yo. He recuperado 25 de 30 piezas. Faltan 5 piezas para terminar el juego, señores. Si pudiera recuperar 4 más, podría aumentar la capacidad de mi nave. Y es lo que vamos a hacer en el próximo episodio, señores. ¡Siete! ¡Pigmins! ¡Le estoy diciendo que no! ¡Pfiu, señores! ¡Lo hemos logrado! ¡Bien hecho! ¡Parabararam! 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 ¡Parabarabararam! ¡Pam pam pam! ¡Parabarabararam! ¡Ay, señores! ¡Qué buen día! Bueno, pese a que se nos murieron dos pigmins por la puta rana, pero... Ya... Ya falta poco, ya falta menos. En el próximo episodio... ¡Uy! ¡Por mis huevos que acabamos pigmins! ¡Por mis huevos que acabamos pigmins! ¡Catorce días es el impacto! ¡Si pudiera encontrar tan solo 5 piezas más! ¡El Dolphin estaría completamente reconstruido! ¡Pero el tiempo se acaba! ¡No debo flaquear en mi búsqueda! ¡No me rendiré! Aunque no pueda recuperar todas las piezas, estoy seguro que... Algunas no son completamente necesarias. ¡Ya casi puedo ver a mi sonriente familia! Ok. Lo hemos hecho bien, señores. Lo hemos hecho muy bien el día de hoy. Y, pues, básicamente... Quedan 16 días restantes. Y, pues, nada. Yo soy Game & Watch, el de las 12. Y bienvenidos a... ¡Y bienvenidos! ¡Qué verga estoy diciendo, weón! Y, pues, bueno. Nos vemos en un próximo gameplay, weón. ¡Chau! 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 ¡Chau!